Hola a todos, la red más grande del mundo, WhatsApp, dejará de existir en algunos dispositivos móviles. Así que en este video te explicaré cuáles dispositivos no podrán utilizar más WhatsApp el 1 de noviembre. Y como pueden ver acá, aquí estoy en la página oficial de WhatsApp, la cual indica los dispositivos que ya no podrán utilizar más WhatsApp a partir del 1 de noviembre. Pero en el caso de los celulares que maneja el sistema operativos iOS, serán necesarios que los dispositivos trabajen mínimos con la versión 10 del mismo. Por lo tanto, serán los iPhone 4S los que no podrán alcanzar la actualización. Tendrán que decirle adiós a la aplicación de WhatsApp, como ustedes pueden ver. Así que chicos, la nueva actualización y abandono de soporte a los dispositivos no compatibles serán efectivos a partir del 1 de noviembre de 2021. Otras novedades de WhatsApp, en los últimos días vendrá una nueva actualización de WhatsApp, la cual consiste que ya podrán eliminar su foto de perfil a un solo contacto sin eliminarlo. Ya que muchos querían esa noticia porque quieren quizás ocultar la foto a un solo contacto. Pues en esta versión ya podrán hacer eso y mucho más. Así que le dejaré la página oficial de WhatsApp para que se enteren de todas las novedades que han surgido durante estos días. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dame un grandioso like. Nos vemos. Bye bye.